Música Por la tarde, noche, el día de hoy, el cual va a afectar a Ciudad Juárez mañana miércoles con un descenso de temperaturas que posiblemente baje hasta los 4 o 5 grados, la mínima, durante la mañana. Bueno, esto es porque esta masa de aire viene un poco más fuerte. No descartamos que llegue a haber algún helado en alguna parte de la frontera, pero sí, de que va a estar frío, va a estar frío. Y hasta ahorita, hasta el momento, todo indica que para hoy en la noche, ahí entra con ustedes. ¿Ya se ha previsto realizar algún operativo si es que descienden demasiado las temperaturas? Bueno, se le ha pedido al municipio que armen los albergues y refugios temporales y que los tenga previstos. Los de protección civil, que representan allá en Juárez, ya tienen este todo previsto para, si hay heladas fuertes, pues, recoger a que recojan toda la gente que se pueda en los albergues. Y, bueno, seguimos a la misma. Hay que dar el aviso de que hay que proveernos de los combustibles necesarios. Si lo hace con leña, si lo hace con petróleo o lo hace con gas. Pues, pues, hay que prever porque mañana, en la mañana van a empezar, van a empezar a tener este frío y van a, van a andar, vamos a andar corriendo, como toda la vida, ¿verdad? Así somos todos los mexicanos. Pero, pues, hay que prever lo más que se pueda y hay que dar aviso para que, para que la gente haga lo necesario.